Un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, Vamos al otro lado del lago. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. Un maestro, un maestro, despierta. ¡Ya nos hundimos! ¡Nos estamos hundiendo! Señor, nos estamos hundiendo. ¡Sálvanos! ¡Vamos a ser salvados! ¿Qué pasó con su fe?